Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol A lo lejos aparece el recuerdo de un amor No me ve, camina ausente Hace mucho que paso Y empecé a recordar Y pasé por mi mente Y encontré aquel rincón que te dejé Donde guardo los momentos que no olvidé Le digo aquella noche en que olvidamos Lo demás... el hielo se volvió rojo Al sol vimos postezar U, 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 u... Se ha perdido entre la gente Se ha perdido yo también Ya se ha ido el 28 de la memoria de un ariel Y empecé a recordar Y pasé por mi mente y encontré Aquel rincón que te dejé Donde guardo los momentos que no olvidé Hey, 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 quiero saber si tú también Recuerdas algo de aquel café Que te doy a veces sin entender por qué Y pasé por mi mente y encontré Aquel rincón que te dejé Donde guardo los momentos que no olvidé Hey, hey, hey Hey, hey, hey